Viene tocando Pandiani, Pandiani va tocando la pelota para Cáceres, Cáceres la toca hacia el medio, va para Nandín, remate de Melo para Tiritalo, gol, 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 de Cerro, gran jugada por un costado, la tocaron al medio y Melo, 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 remató la pelota, picó y entró abajo, donde caminan las hormigas contra el segundo palo, buena jugada por derecha, 38, casi 39, primer tiempo, Cerro 1, la Lucero, Melo, gol, llegó, llegó el primer gol de Cerro en 39 minutos de esta primera parte, luego de la falta Sebastián Cáceres la trabajaron por la zona del carril derecho entre Cáceres, Agustín Baral, Roberto Brume, centro raso del número 15 para encontrar ahí al futbolista, el número 27, Emiliano Melo, para que la mande a guardar luego de la descarga de Dylan Nandín, por izquierda, por el palo derecho, perdón, del arco de Johnny Gasilva, manda a guardar esa pelota el debutante, Emiliano Melo, número 27, Cerro 1, la Lucero, se rompió ahora sí, se rompió y marca la apertura del score, este conjunto villero que por ahora está consiguiendo los tres puntos. Muy bien, a ver qué pasa entonces, señoras y señores, los ojos en el área, dijeron Relaturo Uruguayo y Famoso, a ver qué pasa, ahí viene el centro en la izquierda de Cerro, segundo palo, cabezazo, pico, gol, gritalo, gritalo, gol de Cerro. Gol, gol, gol de Cerro Ramos, apareció ganando por arriba, el cabezazo, el pique y adentro, Cerro 2, la Lucero, 65 de juego. Y lo importante que es para un equipo que va ganando 1 a 0 y sobre todo tiene ocasiones, es aprovechar la pelota quieta. Y lo habíamos dicho en minutos antes, segunditos antes de que se tirara el gol, Hamilton Pereira en centro, lo encontró a Nicolás Ramos el número 2 y obviamente termina convirtiendo el segundo gol para Cerro en los 65 minutos, ya 66 y esta segunda parte, gran cabezazo, se impulsó en el aire el número 2, el zaguero por derecha del conjunto villero para mandarla a guardar. Cerro que duplica en esta noche, Cerro que vence 2 a 0 a la luz y por ahora aparece Ezequiel que empieza a llevarse estos tres puntos a lo que va a ser la tabla luz.